Del Oriente somos los tres, cabalgamos hasta Belén que ha nacido el prometido príncipe de Israel Oh, astro de sublime ardor, de divino resplandor nuncio bello, tus destellos nos guiarán por su fulgor Oh, lo traigo para el rey que ha nacido aquí en Belén Rey excelso, rey eterno del mundo sumo fiel Oh, astro de sublime ardor, de divino resplandor nuncio bello, tus destellos nos guiarán por su fulgor De lucero vamos en pos, nos conduce al Hijo de Dios Yo le ofrezco grato incienso, le rindo adoración Oh, astro de sublime ardor, de divino resplandor Nuncio bello, tus destellos nos guiarán por su fulgor Ha venido al mundo la luz, mi rayo le ofrezco a Jesús Mirra pura amargura, símbolo de la cruz Oh, astro de sublime ardor, de divino resplandor Nuncio bello, tus destellos nos guiarán por su fulgor Oh, astro de sublime ardor, de divino resplandor Rey supremo, Dios salvador, cielo y tierra te dan dolor Cielo y tierra te dan dolor, aleluya, aleluya, cantemos con fervor Oh, astro de sublime ardor, de divino resplandor Nuncio bello, tus destellos nos guiarán por su fulgor Oh, astro de sublime ardor, de divino resplandor Oh, astro de sublime ardor, de divino resplandor